25 de julio del año 77 En las fiestas de Mollagua Paseando andaba la muerte Música y gusto en las calles Y en el cielo muchos cohetes Como una fiera enjaulada Andaba Julia ese día Porque domingo su amante Le anunciaba que se iría De tierras a catecanas Pero que pronto volvía Comenzaba la tragedia Julia se puso celosa No soportaba pensar Que él iba a ver a su esposa La muerte se vio en la cara De aquella mujer hermosa Música Era otra cosa Pero abajo de la almohada Escondía bien su pistola Con el sonar de los cohetes No se oyeron seis disparos Cinco balas en el pecho Con aquel hombre acabaron Y a la mañana siguiente Y a la mañana siguiente Los cuerpos ahí encontraron La fiesta ya se acabó La fiesta ya se acabó La agua se nos vino encima Ese domingo de julio Junia domingo asesina Música y gusto en las calles Música y gusto en las calles